Cuando lejos encuentre de ti, cuando quieras que esté yo contigo, no hallarás un pedazo de mí. No tendrás más amores conmigo, te lo juro que no volveré, aunque me amas de lejos la vida, si una vez con locura te ha venido, hoy de mi alma estarás despedida. No volveré, te lo juro por Dios que me miras, te digo llorando de rabia, no volveré. No volveré, hasta ver que mi llanto ha probado, el rollo de olvido ha regado, donde yo tu rezo guardaré. Fuimos nubes que el viento aparató, fuimos piedras que siempre chocamos. Fuimos nubes que siempre chocamos, barrancheras que no terminamos, el tren me ausente y me voy, mi burleto no tiene regreso. Fuimos nubes que el viento, lo que quieras de mi pueblo, te digo llorando de rabia, no volveré. No pararé Hasta ver que mi llanto ha formado El rollo de oliguergador Donde yo no recuerdo Ahogaré ¡Qué bonito!